¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos. Ubicados a la vera de la ruta 5 que lleva a la ciudad de Altagracia. De allí, como quien viene para Altagracia precisamente, hemos tomado el desvío que nos lleva al autódromo Oscar Cabalén. Unos 200 metros aproximadamente pasamos el puente. Esto para que ustedes vean cómo ha quedado este barrio denominado Mi Golf. El cuadro que ustedes pueden ver realmente es casi al 50% de lo que nuestros compañeros han visto en la mañana de hoy. La camioneta, esta Amarok, da cuenta de la inundación que es en este momento este predio, este terreno de esta vivienda, quien seguramente cuando levantó su casa tomó la precaución sabiendo que era inundable al menos la vivienda y que, bueno, tal vez el tiempo hizo que no pudiera rellenar porque vemos montículos de tierra por todos lados. La intención ha sido rellenar, pero no le dieron los tiempos. La tormenta se adelantó. Si ustedes alcanzan a ver la tapa, la tapa del cobertor que tiene precisamente esta camioneta, hay yuyos y algo de basura, lo que hace presumir, sumado a esto, el peinado, el peinado que tienen aquí los yuyos puntualmente, que es un gato en pane, me parece, todo hace presumir que llegó a la altura de la caja de esta camioneta, la cual muy bien por el dueño obviamente no la ha movido, habrá que esperar hasta que esto seque, ni hacerlo arrancar. Esto es una vivienda. Vamos a ver el terreno del lado, Gabriel, si lo podés tomar. Esta es una casa que está en una etapa de construcción, las dos que ustedes van a ver, y parece prácticamente, gracias Rodrigo, me dice que está lloviendo, ahora sí, lo presentimos, obviamente, y esta etapa de esta vivienda que está, después de la capiladora, a tres hiladas más o cuatro hiladas más, prácticamente se ha convertido casi en una represa puntualmente. Y ustedes pueden ver el predio, la altura del portón y de la tela, donde, bueno, está prácticamente al 50 o 60% en la altura. La casa contigua también está en etapa de construcción, pero obviamente ya han llegado al techo, y no sé si podés tirar el zoom, Gaby, al agua, en una represa que se ha formado detrás de esta vivienda, o sea, el costadito derecho, donde da la impresión que, obviamente, el agua ha quedado totalmente estancada, no se mueve absolutamente para nada. El tránsito en este lugar está habilitado en forma parcial, está la caminera más atrás, y obviamente los vecinos en las calles. Algunos en su mayoría, ya vamos a mostrar un poquito más adelante cuando pueda salir, Gabriel, aquí a tu izquierda, al fondo. Vemos gente que, obviamente, está en la calle, vecinos que están hablando entre ellos, y esperar simplemente que, primero, que no llueva, pero que, lamentablemente, ha comenzado a llover nuevamente aquí en este lugar, y, segundo, que bajen las aguas. Me parece que va a haber que hacer algún tipo de trabajo que, bueno, los que saben deberán hacer salir esta agua, más allá que filtre o que drene, pero el barro va a ser realmente muy, pero muy complicado poderlo sacar. ¿Querés girar para el otro lado, Gabriel? ¿Para aquel lado del puente? ¿Para ubicar a los televidentes? Ese es el puente que viene, digamos, viniendo de Córdoba, Delta Gracia, que uno toma en el sentido hacia donde está la cámara, para ir a los carcavales. ¿Podemos caminar? No sé cómo estamos de tiempo, Rebeca, usted me dice... Usted, 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 tiene prioridad. ...20 metros más le muestro otra vivienda. Usted dígame mientras vamos mostrando... Tiene prioridad. ...el agua, aquí, cómo está correcto. Tiene prioridad, Ariel. Vamos ahí. Bueno, aquí la vivienda al frente. Gracias, Rebeca, muy amable. Ustedes están viendo, por un desagüe interno, que debe haber alguna alcantarilla, me da la impresión, obviamente, porque todo hace presumir que es una alcantarilla, o un desagüe natural. En una alcantarilla, de donde estábamos nosotros, esta agua está pasando de allá y está inundando el otro terreno. El otro terreno, como ustedes pueden apreciar. ¿Podemos ir a la otra casa? Vamos a la otra vivienda. Miren, el peinado, la fuerza que ha traído el agua y la altura, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, tiene que haber sido muy complicado estar, miedos y demás de la gente. Mientras comienzan a llegar algunos camiones que corresponden a las comunas de este lugar, de barrio Parque Santana. Me dicen que la gente de la Municipalidad de Altagracia, también, a través de Juan Sallé, creo que están colaborando por mandar gente para este sector. Y ahí llegamos, despacito, a la otra vivienda. La cual, obviamente, está... Su patio está inundado y ha entrado agua al interior de la casa. ¿Queréis ir por el otro lado? Vamos llegando a la intersección de esta ruta con la calle Sorsal, para que ustedes puedan apreciar ya aquí cómo ha quedado este sector de la Ruta 5 y, obviamente, este sector donde sale el agua. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice? ¿Por acá usted? Gabi, espera. ¿Cómo andás? Buen día, una forma de decir, ¿no? Sí, una forma de decir. Esto todo empezó a dos de la mañana, hasta las cuatro o tres y media de la mañana. Una cosa impresionante que llovió. No paraba. Dice que llovió 200 milímetros, se dicen. Ha llovió bastante. Sí, sí. Incluso acá, usted fíjese, usted vaya para allá arriba, va a ver lo que es. ¿Estás más complicado? Sí, totalmente, totalmente. Vemos la gente. Fue impresionante, fue impresionante. ¿Y tus hijas dónde viven? De acá una cuadra, más o menos. ¿Tuvieron que salir ellas? Sí, sí, a cuatro de la mañana, la evacuaron como a las cuatro de la mañana, vinieron a evacuarlas. ¿Y están viendo? Sí, no, sí, lo importante es que está bien. Gracias a Dios, están bien. Pero fue impresionante, la verdad, fue impresionante. Gracias, querido. Muy amable. Gracias, gracias, gracias. Muy amable, señor. Hay ustedes, bueno, las improlijidades, obviamente, de estar trabajando en este tipo de situaciones, que, bueno, las cuales, obviamente, alguna vez nos ha pasado. Y ustedes pueden ver lo que está saliendo de un portón, de una vivienda particular. Recién veía un chico que alcanzé a ver cuando hablaba con el señor, que estaba puntualmente sacando agua con un balde. Mantenete ahí, mantenete ahí. Vamos a tratar nosotros de llegar a la cámara, ya se adelantó. Yo me quedé hablando con el señor allí en el lugar que veíamos recién. Y ahí llega un tractor, obviamente, que va a buscar basura y algunos elementos que estén taponando. Hay gente sacando algunos elementos en estas lindas viviendas. Pero es impresionante la cantidad de agua que viene de un lado de la ruta, entra en esta casa y pasa realmente como un desagüe. En esa casa están sacando cosas, Gaby, no sé si alcanzás a ver a tu izquierda la Casa Blanca. Hay un chico ahí. Un poquito más adelante, Gabriel. Me parece que están sacando casas, cosas, perdón, de la casa. Había alguien con un balde, con una bomba. Se dan casas de fin de semana. Ahí se mete el tractor. Ah, vive gente ahí. La casa sufrió las consecuencias del agua, como podemos apreciar puntualmente. Ha hecho un desastre. Un desastre. Adentro, lo que alcanzamos a ver nosotros, desde acá, es que está todo en el suelo, que está mojado, lamentablemente, y que hay que empezar a sacar las cosas. No queda otra. Sacar, tirar lo que realmente no se pueda recuperar. Y aquí, este, este que, mira, Gaby, el alambrado este. No sé si lo tiró el agua o lo han tirado a propósito para que... ¿Lo tiró el agua? La pared. La pared. Ah, la paredcita del costado, una paredcita de los ladrillos allá. ¿Eh? Sí, ahí me pongo el retorno. Sí, disculpa, Rebeca, te escucho. Sí, no, no, no. ¿Hay gente, hay habitantes permanentes ahí o son todas casas de fin de semana o casas de veraneo? No, no. Por lo que yo entiendo, la primera casa que mostramos recién es casa permanente, la de las tejas que está al lado de esta. Y esta no sabría decirle, pero me da la... ¿Sí? ¿Es permanente oración? Permanente, permanente. ¿Están preguntando los chicos? ¿Están tratando de sacar? Allá también hay gente que está sacando agua de la pileta. Después les voy a mostrar unas lindas casas realmente. Pero ahí este lado, si lavando un poco hacia adentro, llevando de sacar el barro. El esfuerzo obviamente es en familia y que obviamente las autoridades de los distintos lugares lleguen hasta este lugar a colaborar, a trabajar. Creo que la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de Sergio Tocali, ya está trabajando en este sector. No lo hemos logrado ubicar, pero de todas formas me dicen que sí, que está trabajando. Allá viene una señora, vamos a ver si tenemos la chance, porque cruzar no podemos. Vamos a ver de este otro lado. Gaby, ¿querés girar un poquito? Girá un poquito. Disculpe, Rebeque, nuestros televidentes, obviamente, las improlijidades por momentos. La calle es un río, esto es una hermosa casa con su pileta y demás. Pero que también me parece que sufrió porque están de limpiar allá el barro que ha quedado. Mientras una mujer se anima con todo lo que esto significa. Gaby, fíjate la señora que va a pasar allí, fíjate. Ojalá que busque por el costado, porque si no se va a complicar. Ariel, esta ruta en la que estás vos, ¿no es...? Geográficamente, ¿qué ruta es esa? Porque no es la autovía, está claro. ¿Qué ruta es exactamente? Esta es la ruta número 5. Ruta 5. La que une. Vamos a... Para la gente que... Porque hay mucha confusión en cuál es la 5 y la 36. Esta es la 5. La que uno saliendo de Córdoba, toma por Avenida Armada Argentina, pasa por Villa El Libertador, sigue derechito, pasa por La Católica y le pega derecho para Altagracia. Esta es la ruta. Y aquí nosotros nos corrimos unos metros, nada más, hacia la mano derecha, como quien va el cabal en este barrio que se llama Mi Golf, Horacio Gaby. Mi Golf, Mi Golf. Y esta señora que está intentando ingresar, ahí está viviendo, no sé si vivirá. Señora, señora, buen día. ¿Usted vive por acá? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y qué sabe? ¿Está bien? Hola, señora, por lo menos me llamo a portero con esta mañana y no... ¿Es la primera vez que sucede esto acá? Creo que sí. Sí, dice que sí. Bueno. Sí, con esto. Con esto. Bueno, fíjate, fíjate, antes que nada, dale prioridad a tu padre a ver cómo está. Ya lo vimos recién a un señor allí. Aquí se... Sí está el hombre y está bien, que es lo importante, pero la cantidad de agua que va pasando es realmente impresionante. Acá va a pasar una ambulancia recién de la empresa vital. Allá vuelve a pasar, no sé qué anda haciendo, obviamente, esta ambulancia de vital, que va y viene, seguramente alguien que necesita una atención médica. Quiero ver el reencuentro, que no vaya... Porque está profundo, me parece, el patio. Lo está llamando al papá para ver si puede salir. Pero nosotros vimos al señor recién y eso lleva tranquilidad, tanto para nosotros. Es la pared, tenés razón, Gabriel, es la pared de la medianera la que se llevó. Sí, sí. Bueno, Rebeca, usted dispone de la llana... Bueno, ya volvemos, ya volvemos.